Atrapado a todos Los atrapado a todos Si, 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 no son todos Pero si todos escapan Se hace algo terrible Así que perdónenme, no pueden escapar Ah, cierto, solo dices para que no escapemos Vámonos No, no se van No pueden escapar Si caen, giran durante mucho tiempo No importa que sean de papel Igual caerán Y también he hecho Que todos olviden Voy a hacer que todos olviden absolutamente todo Lo que dicen aquí ¡Listo! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Un perro gigante! No, no se asusten Acabo de borrar sus memorias De todo lo que pasó aquí ¿Pero cómo? ¡No! Ya le recuerdo todo ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Hay un error! ¡No! ¡Error! ¡Error! ¡No! ¡Recordaron todo otra vez! No, no importa No le voy a dejar salir de aquí A veces va de dormir ¿Y cómo salimos de aquí? No podemos salir de aquí No podemos salir de aquí Yo puedo planear Noines de aquí No podemos salir de aquí